La verdad que la Vuelta a la Música es muy importante como evento, no únicamente por los grandes artistas urbanos que convoca para este sábado 6 de noviembre aquí en La Peña Martín Fierro, con una invitación que para nosotros tiene un doble sentido, volver a la música, volver a la alegría, divertirse, invitar a toda la familia de La Peña para este sábado 6 de noviembre a partir de las 21 a 30 horas, a disfrutar de artistas locales, muy reconocidos ellos, que nos van a transmitir toda su alegría y su talento, pero también a la vez con una entrada de 500 pesos vamos a colaborar con Hachasodia, con el acompañamiento de Conin, que son dos instituciones de nuestro medio que vienen trabajando largamente y duramente en poder prevenir, por un lado la desnutrición y por otro lado acompañar y prevenir y detectar al paciente diabético. Y la verdad que junto a sus autoridades hoy compartimos esta conferencia para invitar a todos los vecinos y vecinas, primeramente porque la solidaridad está viva en esta salida de la pandemia que estamos viviendo, nuevamente la solidaridad muy vigente con estas instituciones que vienen trabajando hace tiempo en nuestro medio. Bien, este sábado 6 la Fundación Conin, en forma conjunta con Hachasodia, realizaron un espectáculo musical en la sede de La Peña Martín Fierro. El objetivo es, obviamente, recaudar fondos para ambas instituciones que, bueno, queríamos medio que ir cerrando el año no pidiendo una leche o haciendo algún otro tipo de evento, sino haciendo una fiesta para alegrarnos un poco después de tanto esfuerzo de mantener dos instituciones tan grandes como son estas y que no cerraron en pandemia, continuamos trabajando gracias a la generosidad de la gente. Entonces una forma también de darle las gracias es hacer una fiesta como esta donde nos acompaña el doctor Moscatelli, Pipe Guguet, el doctor Ventura, Carlos Bisordi y varios más que generosamente van a actuar ese día. Así que las entradas anticipadas están a la venta en horario comercial en Hachasodia y en Hipólito Yrigoyen 159. Además pueden comunicarse a los teléfonos de Hachasodia y al personal mío que es 3624-659-776. El valor es de 500 pesos, o sea, es un valor accesible, digamos. Arrancamos a las 9.30 y bueno, vamos a cerrar con un baile que va a estar al frente del baile Pipe Guguet con su repertorio.